Hola chicos y bienvenidos a Wild Care. Bien, el día de hoy nos encontramos en la Expo Mascotas. Ahorita ya estoy en el siglo XXI. Aquí viene al lado mi queridísimo acompañante y camarógrafo del día en el cual me va a apoyar con las entrevistas. Así que vamos a entrar de una vez a la Expo. Ya acabamos de entrar al siglo XXI y ya teníamos un bastante tiempo sin haber venido a esta clase de eventos desde pandemia. Y creo que chance un poquito más, ya tenía como unos tres años. Entonces, pues la verdad las remodelaciones del siglo XXI que es el centro de convenciones más grandes que tiene ahorita el Estado pues sí, ya se ve un poquito moderno. Y hasta allá, donde dice el Salón de Exposiciones Ekbalam es donde se encuentra la entrada de Expo Mascotas el día de hoy. Hola chicos, en esta parte pues voy a tener que meter mi voz doblada porque pues se perdieron los audios, pero aquí les estaba mostrando que pues era la entrada del siglo XXI y les estaba diciendo que pues en esta exposición son más las mascotas convencionales que vamos a encontrar que las poco convencionales ya que el Estado aún está aprendiendo a tenerlos. Entonces, como pueden ver, la gran mayoría de las mascotas que asistían pues eran perros. Encontré algunos muy poquitos iguanas en cuestión de fauna, algunos hurones, algunos minipigs, entre otras cosas. También les mostraba que aquí por lo general siempre muestran adiestramientos. Así que ahora acompáñenme y vamos a ver qué tanto encontramos en Expo Mascota 2022 del Estado de Yucatán. Expo Mascota 2022 del Estado de Yucatán. Por esta parte se encontraba Oh My Duck, que es una de las tiendas un poquillo famosas de acá del Estado para accesorios en cuestión de perros y gatos. Vamos a encontrar camas, transportadoras, juguetes, cepillos, correas, collares, pecheras, embosales y no pueden faltar las hermosísimas ropitas para los perros y gatos y también como buenos perros y mascotas chicatecas, pues no pueden faltar las guayaberitas. Igual durante mi trayecto me topé con Joe Exotics, que pues ustedes deberán conocer al propietario, que es Fabricio Varela, que está bien ubicado en Ciudad de México, pero pues aquí tienen la sucursal de Mérida. El stand estaba, pues veíamos algunos ejemplares, como en este caso que era un gecko crestado, también tenían algunos gequitos leopardo que tenían en exhibición para, o creo que igual para venta, y no podían faltar obviamente toda la parte de accesorios como los suplementos, pinzas, esos focos de exoterra que me estaban llamando bastante la atención en adquirir alguno, algunas placas térmicas y pues no podían faltar los preciosos sustratos. Igual por esta parte estuvo padre conocer a Animal Republic. Fue el primer stand que me topé, que tenía pues animales de fauna, y resulta que estos son una PIMS que se dedican a la reproducción en cautiverio de Eloderma albaresi, de Pitombola y de algunas tortugas como lo son la Quinosternon y la Trikemi, si no estoy mal, recuerdo que me platico un poco de eso y está bastante padre. Igual voy a dejar por acá algunas imagencitas de lo que realizan en la PIMS, porque recordemos que igual en este caso se realizan aprovechamientos como lo es en este caso la osteotecnia y están padrísimas la parte de los cráneos que utilizaban para los moreletis y crear estas cosas preciosas. Ellos se encuentran ubicados por el momento en Chiapas, vinieron desde ahí a Yucatán para poder mostrar un poco de estos animales y pues lo que ellos realizan está bastante padre. No manejan envíos nacionales, tampoco internacionales, así que únicamente todo lo están manejando de manera local, pero pues es bastante interesante conocer a estas personas y toparme con ellos y en verdad agradezco esta entrevista. Por esta parte igual me topé con Go and Live Green, que está padrísimo porque está a cargo de un MVZ que quiero mucho y sí, los MVZ no únicamente nos dedicamos pues animales. También nos pueden gustar las plantas, somos un tantito biólogos por esa parte y sobre todo estaba padre porque eran sobre plantas carnívoras. Yo desde hace tiempo quería tener una de estas, pero se me hacían un tanto difíciles. La verdad estaba tentada en tener una, pero no me animé porque sí siento que son un poquito difíciles en cuanto a cuidados, pero están bastante interesantes conocer estas especies. Así que voy a dejarles con algunas imágenes. Esta entrevista, de verdad lamento que no oigan los audios, pero de verdad estaba padrísima. En este caso entrevisté a Jillian, que es la propietaria de Pepe's Toys, que se encarga de la parte de accesorios parasitácidos. Y estaba bastante interesante ya que le pregunté la razón de por qué es que ella decidió crear esta empresa y ahorita en realidad a nivel nacional es una bomba. Y pues ella me platicaba que más que nada lo hizo porque estaba un tanto hastiada de que en el estado no existiera información adecuada sobre los cuidados en citácidos. Ella es propietaria de una PIMS que lleva el mismo nombre de Pepe's Toys, en el cual se encuentran 11 citácidos, entre ellos especies nacionales y especies de fauna exótica. Y estaba padrísimo porque me decía que pues de tanto que ella ya le había fastidiado que no tengan en buenas condiciones a los animales, su fin en sí era crear y concientizar mediante el enriquecimiento ambiental y la importancia que tienen estos accesorios y estos juguetes para proveer una adecuada salud y estimulación cognitiva para estos animales. Y es como ella decidió crear todos estos juguetes. Ahorita ya igual realiza aviarios, por el momento los realiza de manera local. Sin embargo, pueden preguntarle y ella sin ningún problema les puede ofrecer presupuestos en cuanto a la realización de aviarios, juguetes, accesorios, cuerdas y todo lo que ella maneja. También me platicó que pues todos estos juguetes se encuentran a la venta en Mercado Libre, pero también pueden acceder a ella por medio de Facebook. Voy a dejar por acá sus redes sociales. Y a ver, cuidadores, aquí les tengo una duda. Ustedes igual tienen citácidos y si es así, ¿les gustaría alguna colaboración para visitar la PIMS y que nos muestre sus instalaciones y cuáles son los manejos correctos en el caso de citas y formes? Si es así, por favor, déjenme en los comentarios o dale like a este video. En verdad no tienen idea de cómo, no me voy a cansar de estar diciendo y haciendo bilis de que mis audios fallaron, pero pues acá tenía a una gran amiga que es Gilda, que pues muchos de ustedes la conocieron igual. El año pasado viajó conmigo a Animalia, estábamos en el stand de fuego del sureste y aquí en Yucatán muchos la conocen como la mamá de los dragones. Y pues le pregunté prácticamente lo mismo. Ella a qué se dedicaba y qué es lo que el día de hoy nos había traído. Y ella nos mencionaba que se dedica a la reproducción en cautiverio de animales de fauna exótica como lo son. Ella se enfoca principalmente, perdónenme, en el caso de la reproducción de dragones barbudos y de geckos yopardo en el área de reptiles. Y en el caso de área de aves se enfoca en ninfas. Aquí nos estaba mostrando que trajo para exhibición a uno de sus reproductores de dragones barbudo que se llama Lestat, que es una decoloración Red Flaming Hot como ella le dice. En la parte de arriba se encontraba una de las crías que dio este macho el año pasado y te la tenía en venta. También comercializa otras especies como lo son camaleones, pero esta vez trajo iguanas verdes. Y estaba padrísimo el encierro, me gustó mucho. También trajo otras especies como lo son pequeños mamíferos en el área de erizos pigmeos o erizos africanos. Y estaba padrísimo porque yo no sabía que manejaban igual coloraciones con estos animales. Y también le pregunté si manejaba otras cosas aparte de que no sean animales. Y me estaba mencionando que ella maneja diferentes productos y accesorios como este caso que es los suplementos de terraria. Y están buenísimos, no únicamente porque sean mis patrocinadores, ¿verdad? Pero pues son los mejores suplementos que he encontrado para reptiles. También maneja estas que son las frutas secas que ella deshidrata ya de manera manual. Digamos que esto ya es todo súper orgánico y padrísimo. También podemos encontrar alimento para erizos y alimentos para tortugas, a iguanas y charala, charala. Todo lo que sean productos de suplementación y alimentación para un cuidado adecuado en estos animales. Y también me platicaba que realiza envíos de manera aérea por medio de volaris o de manera terrestre. Que es con nuestros preciosos amigos de Shaman que crearon envíos para enviar de manera terrestre. Y segura a nuestros pequeños reptiles o cualquier mascota de fauna exótica. Y algo súper importante antes de irme, pues le pregunté sus redes sociales en las cuales ella me comentó que maneja Facebook e Instagram. En Instagram la pueden encontrar como thepetzone.com.mx Y aquí nos estaba mostrando la tarjetita para que ubiquen el logo. En el caso de Facebook únicamente la van a encontrar como The Pet Zone. Y la verdad está padrísimo, no se van a arrepentir de la calidad de bichos. Por esta parte también entrevistamos al buen Manuel Paredes de Menis Geckos. Y en verdad no voy a dejar de hacer corajes porque se hayan fallado los malditos audios, pero pues ya ni modo. Aquí me estaba diciendo él que estaba bastante agradecido pues de que hayamos realizado esta entrevista. Y estaba padrísimo. Y entonces le pregunté pues qué era lo que había traído el día de hoy Expo Mascotas. Y él me estaba mencionando que pues trajo racks, trajo terrarios. Él elabora los racks igual. Entonces pues trajo igual algunos machos reproductores que en este caso únicamente para exhibición, no para venta. Y estaban padrísimos. Así que más adelante nos va a mostrar. Aquí nos estaba señalando pues los racks que él tenía puesto que era para diferentes especies. Ya sean de vidrios, los racks o terrarios extra que pues él trajo. Y aquí ya nos iba a empezar él a mostrar a los gequitos leopardo reproductores que trajo. Aquí nos estaba mostrando a Robertito que fue su primer gecko. Con el cual inició pues este hobby que ya tiene cinco años. Es una fase nominal. Y nos recalcó que todo hobbyista tiene que tener esta fase. Y ya estaba planeando a ver si esta vez pues ya lo iba a reproducir. Porque pues nunca lo había reproducido por ser su primer mascotita en esta parte. De esta parte él nos estaba mostrando a otro de los geckos que trajo. Que es un White Knight. Mejor conocido también en la parte de... Pues ya en español. Como Caballero Blanco. Y también nos mencionó que pues es uno de los geckos nerviosos. Debido a su genética que trae que es el Blizzard. Y sin embargo nos mencionó que pues con un adecuado manejo. Son bastante tolerables. Y se les quita esa parte nerviosa que tienen. También le pregunté si nos podría mencionar de qué se conforma un White Knight. Para estos pues hobbyistas que están iniciando. Y nos estaba mencionando que este animal pues genéticamente de manera visual. Se puede encontrar el B albino que es un gen albino. La parte Blizzard que es otro gen. Y la parte Eclipse que da las tonalidades oscuras y rojizas por el albino. En la parte de los ojos. Y da como pues este producto que es este gecko leopardo de fase White Knight. Este tercer animal que estaba mostrando. Yo en verdad estaba fascinada porque me gustan los animales pues enormes. Y en esta parte ese era un Super Jant Godzilla Tremper Head Eclipse. Entonces este era un animal de visualmente pues un albino. Pero de gran tamaño. Mencionó igual que cambiaba anatómicamente y morfológicamente pues la estructura ósea. Y también que pesaba alrededor de 110 gramos. Entonces no estaba gordo sino por lo mismo de esta genética pues que era grande. Es que pues se estaba pesando. Pues estos dos gramitos. Y era bastante interesante verlo. Y les juro que estoy asegura de que a futuro voy a tener uno. Ok. Esta parte me emociona muchísimo. Uno porque era de mis geckos favoritos y es de mis fases favoritas. Porque si ya conocen ya saben que a mí me gusta mucho el hipermelanismo. Y en este caso es un gecko Black Knight. Y ¡ah! Estaba hermoso en verdad. Tenerlo enfrente era como si ver a un bicho que tenía el terciopelo. Así es más o menos como se notan las escamas. Les estaba mencionando que igual tiene la parte pues negra y el hipermelanismo en toda la parte del abdomen. Y que era bastante manejable. No era para nada nervioso. Y ya estaba ya acostumbrado a que lo manipulen. También me mencionó que pues ya logró reproducirlo con uno de los de Magna Dragons. Y esperaba tener crías a partir de los $25,000 pesos. Obviamente pues los precios iban a variar dependiendo de qué tan full black nazcan las crías. Pero pues sí el precio iba a rondar a partir de los $25,000 pesos. También nos mostró otras de las cosas que él trajo. Como eran estas cuevas. Algunos accesorios que trajo. Trajo igual a su hermana. Realizó ilustraciones y creó stickers de gecko zeopardo. Y obviamente yo salí como con cinco de ellos. Uno de cada uno. También trajo algunas ramas. Algunas placas. Y entre otras cosas. Ya en esta parte él me estaba platicando. Que pues él realiza envíos por medio de envichos. O de manera aérea. Igual por volaris. No realiza envíos internacionales por el momento. Así que si ustedes quieren tener algunos estos guiquitos. Él dijo que va a tener a la venta ya crías. A partir de julio y agosto. Para que pues estas crías crezcan. Y ya tengan alrededor de cuatro a cinco meses. Ya puedan tener costos aproximados. Tengan el patrón pues ya definitivo. Y no fallar en cuestión de la fase. Que cuenten con el peso adecuado. Para que estén no solo en cuestión de peso. Sino igual en la parte de salud. Y aparte ya te lo entreguen sexado. Así que también le pregunté. Por dónde lo podían localizar. Voy a dejar aquí igual sus redes sociales. Sin embargo él está en Instagram. Y en Facebook como Menis Geckos. Así que cualquier dudita. O si quieren ustedes tener alguno de estos animales. Pueden contactarlo. Y aquí me estaba diciendo él. Que ya al fin ya terminó. Pues de elaborar su segunda PIMS. Perdón. En su primera PIMS. En la cual pues estaban realizando las instalaciones. Y ya nos estaban invitando. Para realizar la segunda parte. Que todavía les debemos. Y que pues sí. Ahí les vamos a mostrar. Y ya vamos a ir. Ya voy a ir para realizar esta segunda entrevista. Y mostrarle más el PIMS de Menis Geckos. Y sobre todo para mostrarles la exclusiva. De estas crías de Black Knight. Que acaba de tener. Que son bastante interesantes. Entonces espero y les haya gustado. Esta pequeña entrevista con él. Estaba bastante interesante. Lamento de nuevo no tener los audios. Pero pues estaban padrísimos. Así que espero. Y si les gustan por favor. Déjenlo aquí en el comentario. Para que nos apresuremos. Y vayamos a grabar esta segunda parte. De la entrevista de Menis Geckos. Y claro que sí. Como no. Dejé lo mejor para el final. Que esta parte. Estaba bastante yo interesada en ellos. Ya que es una nueva organización. Que apenas se está iniciando. Y que quiero que conozcan. Que se llama Park Masi. En este caso. Son biólogos marinos. Que acaban de realizar. Pues esta organización. Que se dedican a la conservación. Y rehabilitación de tortugas marinas. Y me estaba platicando. Yo la verdad desconozco mucho. Sobre pues la. En la parte médica. Ya saben que yo soy veterinaria. No conozco sobre medicina. En el caso de animales. De fauna marina. Entonces fue bastante interesante. Tenerlos a. Y platicar un ratito con ellos. Para mencionarme. Que ellos en verdad están. Les importa mucho. Pues. Poder concientizar. De la importancia. Y el bienestar de estos animales. Y de por qué protegerlos. Ya que son bastante importantes. En la parte ecológica. De fauna marina. Ya que estos animales. Se alimentan de diversos. Organismos marinos. Ya sean algas. Me platicaba de algunos erizos. También me mencionó. Que se realiza. Ellos se encargan. Pues de la protección. De las anidaciones. Y liberación. De tortugas. Así como el rescate. Rehabilitación. Y reubicación. De cualquier especie. De tortuga marina. Y eso era bastante. Bastante interesante. Espero igual. A futuro. Poder colaborar con ellos. Realizar alguna entrevista. Y que conozcan un poquito más. De esta organización. Me mencionaban. Que pues no solo es él. Sino son varios. Ya egresados. Y algunos estudiantes. De biología marina. Que se encargan. De esta parte. También les mencioné. Si realizaban. Pues voluntariados. Si cualquier persona. Podía entrar. O si necesitaban ser especialista. Ya sea médico veterinario. Biólogo. O algún área. Pues en común. Alguna profesión de área. Que esté relacionada a los animales. Y me menciono que no. Los voluntariados. Se hacen. Sea la persona que sea. Y pues obviamente. Pues las edades. Si hay que tener un poquito controladas. Que sean arriba de los 18 años. Pero ellos se encargaban. De poder concientizar. Y enseñarles. Sobre el manejo adecuado. De estos animales. Así como sus cuidados. En la parte. De. Pues cómo ellos. Realizan todo esto. Le pregunté. Si pues. Aceptan donativos. O cómo es que es. Pues funciona esta organización. Y él me mencionaba. Que es una organización. Sin fines de lucro. Todo esto. Pues estos. Ellos mismos. Lo costean. Y ellos lo costean. Por medio. De ventas. En esta ocasión. Que trajeron productos. Como lo son las playeras. No cuentan con donativos. Pero pues si hay personas. O sea. Donativos de manera monetaria. A lo que yo me quiero referir. Pero si. Reciben ellos. Donativos de peluches. Y con eso. Es que ellos realizan. Algunos sorteos. Para poder. Rehabilitar. Y pagar. Y realizar los tratamientos. Para estos animales. Para posteriormente. Regresarlos a vida libre. Pero como les voy a repetir. Era bastante importante. Y bastante interesante. Y también se me hizo. Muy muy buena idea. Para poder concientizarlos a ustedes. Y eso es todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me encuentro ahorita. En la parte del estacionamiento. Ya me voy a mi casita. Nos vemos. En el siguiente video. Bye.